... Bueno, participamos muchos de la agrupación de los atletas y participamos por un objetivo personal. Particularmente esta fue la maratón más dura que corrí de todos los años que vengo corriendo porque si bien ya he corrido otros 21 kilómetros, la del puente se caracteriza por las bajadas, subidas, por el terreno desnivelado y el gran esfuerzo físico que hay que hacer. Así que esta fue la más dura, los 21 kilómetros más duros que pude participar. Contame un poco, ¿qué cantidad de cañadenses? Porque tenemos entendido que más de 5.000 personas o 5.000 aproximadamente participaron de este maratón puente Rosario Victoria. ¿De Cañada cuántos fueron? De Cañada fueron 53 personas, estaban inscriptos, de las cuales 32 son del grupo de los atletas cañadenses. Bien. Igual nos pone muy contentos que tanta gente de Cañada de Gómez haya participado en ese evento y que haya más gente que se siga sumando al running. Bueno, Ramiro, lo decíamos anteriormente fuera de micrófono, ¿un objetivo alcanzado más porque vienen participando en todas las maratones o por lo menos la que hay por la región, la más importante? Sí, 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 la verdad que sí. Como te decía Gabriela, es la más dura cual también a mí me tocó participar. Yo el tercer año que la corro, pero los dos anteriores hice los 11 kilómetros, que es la otra distancia que tiene y la verdad que los 21 en el puente es bravo. Son más de 60 metros de pendiente en casi un kilómetro y medio. Entonces, la verdad que se hace pesadita, pero se disfruta. ¿Se cruza el puente de punta a punta? No, se sale de donde comienza a elevarse, la plataforma donde comienza a elevarse para que después se transforme en puente, hasta el peaje. Se retoma en el peaje, se baja del puente, obviamente, y se va hasta la cancha de central aproximadamente y se pega la vuelta. Bueno, imaginamos que todo ese recorrido, sumado, como decías vos, las pendientes, el clima, la preparación que hay que tener, es un condimento muy especial, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que nunca falta el sol en la maratón del puente. Es bravísimo. Arriba del puente calienta, que da miedo. Pero nada, la verdad que son todos condimentos que hacen que después la satisfacción sea más grande. Y se entrena, se entrena. Entrenamos cerca del mediodía, a la tarde, los sábados, salimos al campo, pero la adrenalina y todo, qué sé yo, juega un papel importante. Lo decía tú recién. Y también el ir en equipo. El ir en equipo, apoyarse con los compañeros, el correr sin estar mirando el tiempo. Yo veo una de las primeras, es mi primer maratón que corrí sin reloj, por ejemplo, para no... ¿Es un factor determinante? ¿Se tiene muy en cuenta eso? Sí. ¿No es lo mismo correr con o sin reloj? No, sí. El profe quiere que corramos con reloj. O sea, nosotros entrenamos para un tiempo. Pero bueno, hay circunstancias que por ahí hacen que uno quiera disfrutar la carrera, la altura del año, la dificultad de la carrera, lo que uno, cómo la preparó, cómo no la preparó. Pero la idea es siempre tratar de llegar lo antes posible. Abril, lo decía Ramiro y lo comentamos anteriormente. Se preparan, entrenan y como decíamos, están participando de la mayoría de los eventos a nivel regional, carreras muy importantes. Sí. ¿Se vienen nuevos desafíos? Porque tengo entendido que en las próximas maratones van a participar. Sí, el próximo gran desafío también es el 8 de noviembre, los 21 kilómetros en la ciudad de Paraná. Bien. Ahí también hay muchos del grupo de los atletas cañadenses que ya están inscriptos para participar. Es el sábado 8 de noviembre a las 5 de la tarde. Bueno, chicos, momento de agradecer, de mencionar a alguien que haya colaborado, que haya estado con ustedes, más que nada a los chicos que por ahí no están presentes, ¿no? Sí, sí, la verdad que primero, antes que nada, primero que todos, a Juan Olmos, que es nuestro profesor, nuestro entrenador, el cual nos vive pinchando para que mejoremos todos los días un poquito más. Y la verdad que él le dedica un montón, porque no solamente que nos entrena, sino que también entrena a él. Entonces, es un ejemplo, la verdad. Y después te cuento, hay chicos que para todos los niveles de locura en el grupo. Hay chicos, Fabián Lavie, que prepara ultramaratones, que son carreras de 24 horas. Diego Elmaraz, que va a correr el cruce de la Patagonia, el cruce de los Andes. Son 100 kilómetros en tres días. La verdad que hay de todo en el grupo. Queremos invitar a toda la gente que se quiera sumar. Que venga, que lo va a pasar bien, que va a disfrutar y que la satisfacción de llegar es increíble. Bueno, incluso la gente que quiere un poquito más de información tiene una página de Facebook, ¿eh? Sí, sí, en la página de Facebook se llama Atletas Cañadenses. Así ahí se pueden informar de las maratones que vamos participando, las próximas y cómo incorporarse al grupo. Atletas Cañadenses. Atletas Cañadenses. Atletas Cañadenses. Atletas Cañadenses. Atletas Cañadenses. Atletas Cañadenses. Gracias.